Muchacha Un grabado en la broma que se fue Si a veces el entorno de la vida Me señala la senda de otro amor La nostalgia de ayer me llena el corazón de pesar Y vuelve tu recuerdo porque hoy te quiero mucho más Sobre ese cariño nuestro niño Se alzó, pero cruel la muerte se llevó Lo que con tanta fe soñábamos los dos No quedó, ni el pájaro cantó Que a nuestro patio gris, un fracito de sol Muchacha que en mi tiempo juveniles Me dice la ternura de tu fe Cuando ya se ha gozado en mis abriles En mi pobre camino te encontré Por eso en la calleja de aquel barrio Donde juntos rezamos nuestro amor Reviviendo el ayer que vuelve la ilusión A soñar como en las mañanitas Marchar el caminito al taller Sobre ese cariño nuestro niño Se alzó, pero cruel la muerte se llevó Lo que con tanta fe soñábamos los dos No quedó, ni el pájaro cantó Que a nuestro patio gris Tu fue un fracito de sol No quedó Tú fue un fracito de sol Que a nuestro patio gris Cañado, vacío No desarla Donde Tiene Por eso Fui